A punto de salir para los campeonatos del mundo de ciclismo adaptado en Greenville, Estados Unidos, es el momento de hacer un análisis con el seleccionador, Félix García Casas. Vamos a empezar por Juanjo Méndez. Juanjo es un ciclista muy solvente. Intentaremos que revalide el título de campeón del mundo en contrarreloj que consiguió el año pasado y una pieza clave en el equipo nacional. Maurice Secar. Maurice es un corredor que va siempre en progresión. Está siempre muy arriba y esperemos luchar por la medalla de oro en la crono con él. Raquel Acinas. Raquel también es otro valor seguro. Estoy convencido que estará en posiciones de medalla en la contrarreloj individual y peleará la prueba en ruta al máximo. Eduardo Santas. Eduardo, por su juventud, quizá es el corredor que más progresión ha demostrado en la última Copa del Mundo de Segovia y con los resultados en la mano puede acercarse en la contrarreloj individual a la medalla e incluso refrendar posiciones de podium en la prueba en ruta tal como hizo el año pasado. En C4 con dos corredores César Neira y Roberto Arcaide. César y Roberto ambos tienen que demostrar su gran nivel. Tienen que estar los dos en posiciones de medalla o muy cerca en la contrarreloj individual, que es su prueba objetivo y han entrenado muchísimo los dos, están muy bien, llegan en un buen momento. Esperemos que sean capaces de meterse los dos entre los cuatro primeros. Aitor Oroza. Aitor en la prueba del triciclo viene de ser doble campeón del mundo y tiene que refrendar ese resultado porque el ciclismo es así. Se trata de mantener el nivel de resultado del año anterior. Pasamos a los tándem con la pareja formada por Ávila y Joan Font. Ávila Font ahora mismo ya no es una promesa, es una realidad de nuestro ciclismo adaptado en tándem. Vienen de mostrar una regularidad increíble en todas las pruebas y para mí son los máximos favoritos al Oro en la prueba de contrarreloj individual. Noel Martín y Carlos González. Carlos y Noel es una pareja nueva para nosotros, primer mundial que disputan. En la prueba de Segovia ya demostraron en la crono que estuvieron en posiciones de medalla y creo que en el campeonato del mundo pueden estar tan bien dentro de esos tres primeros en la prueba de contrarreloj sin olvidar la prueba en línea. Y terminamos con el tándem femenino, Pepi Benítez y Judit Battegu. Pepi Judit también es un tándem que va en progresión. Han mejorado mucho en la crono, su prueba objetivo es la ruta, pero con la progresión demostrada en la prueba del Copa del Mundo de Segovia, por qué no pensar en optar también una medalla dentro de que vuelva a repetir donde están sus grandes resultados en la prueba en línea.